¿Por qué es tan importante la preparación? Estemos todos atentos a estas filminas. Tengo algo muy importante para darte y vas a ver que a medida que vaya avanzando, te vas a dar cuenta de la importancia que tiene esta presentación en tu preparación. Porque estamos cansados muchas veces de no tener los resultados que queremos. En todas esas negociaciones donde creemos que podemos llegar a obtener excelentes resultados y después nos damos cuenta que no, que cometimos algún error. Que fue que calculamos mal lo que ellos querían, calculamos mal lo que necesitábamos. Había algo ahí y uno de los principales errores de esto es que no tenés un método probado para poder generar tácticas, para poder generar estrategias, para poder ver dónde y hacia dónde vamos. Una estrategia es yo estoy acá y quiero ir hacia allá. ¿Cómo puedo estudiar? ¿Cómo puedo analizar toda esa parte? Y justamente en la negociación se va a dar a través de la preparación. Por eso la preparación es un elemento clave en toda negociación. Si vos te das cuenta que tu estrategia está fallando, muchas veces creemos que está fallando la estrategia, pero lo que está fallando es tu preparación. Cuando falla la estrategia fallan las tácticas, falla la forma de hacerle la lectura a la contraparte. Estamos perdiendo acuerdos porque por esa falta de preparación. Entonces pensemos, debemos analizar cómo me preparo. Todos los días les digo la importancia de la preparación es que si yo no me preparo, me estoy preparando para fallar. No nos preparemos para fallar. Fundamentalmente cuando de la negociación dependen tus ingresos. La negociación depende del valor de la casa que vas a comprar, el valor del auto que vas a comprar, el valor de la empresa que vas a comprar, el valor de la relación que tengas. Dependen demasiadas cosas. El costo es demasiado alto. Para no dedicar una hora, dos horas en prepararme, en entender mejor cómo voy a usar la táctica, la estrategia, cómo voy a confiar más en mí. ¿Por qué? Y porque sé, entiendo, estoy trabajando y estoy buscando esos elementos para que mi equipo esté tranquilo. Pero no esté pensando, oh, perdí otra negociación o perdí la seguridad de esta negociación. Yo tengo que hacer que mi equipo esté tranquilo. Si mi equipo está tranquilo, yo estoy tranquilo. ¿Cuántas veces te ha pasado que el hecho de que tu equipo está tranquilo, te deja tranquilo y entonces tu equipo empieza a trabajar sin tener esa inseguridad, esa inseguridad que nos mata, esa inseguridad que nos hace que veamos que nuestros ingresos están disminuyendo. Nos damos cuenta que debemos sí o sí prepararnos, no sabemos hacia dónde ir, pero cómo empieza y nos pone triste. ¿Por qué? Porque fue una pequeña táctica, una pequeña estrategia. No haber logrado la sinergia, no haber entendido al otro, no haber podido saber por qué son estos miedos que tengo acá. ¿Qué es lo que está pasando? Ir a la reunión, no únicamente para escuchar y para ver. Esos son los grandes errores que seguimos cometiendo. Vamos a la reunión a escuchar lo que quiere el otro y no nos damos cuenta que en la reunión el otro también se cansa. Si no traemos valor, si no aportamos, si no desafiamos, si no contribuimos, la gente se pone mal y eso hace que se disminuyan nuestros ingresos. ¿Cuántos de ustedes no han logrado un ingreso extra? ¿No han logrado una venta extra? No han logrado una mejor comisión, un mejor salario por el hecho de no haberse sabido preparar, no haberse sabido decir, bueno, si yo pido tal cosa o tengo miedo de pedir tal otra. Pero bueno, hasta que me dé cuenta que en el momento en que pido, ahí empiezo a trabajar. Por eso hoy te quiero mostrar una fórmula espectacular. La fórmula que nosotros utilizamos acá en el Instituto de Negociación. Más de 56.000 personas se han trabajado y lo han hecho. Estos están continuamente, lo tenés en YouTube, lo tenés en muchas cosas, pero lo que les voy a mostrar a Olga es algo totalmente diferenciado. Nunca lo habíamos mostrado antes. ¿Por qué? Porque esto es algo que trabajan los clientes nuestros. Por ejemplo, acá tenés al abogado de Ecuador. Nos dice la marca, la enseñanza que nos da Pablo, te convierte realmente en un negociador de primer nivel. Y eso es lo que tenemos que buscar. Tenemos que hacer cada uno de nosotros negocia las cosas más importantes de nuestras vidas. Entonces, si querés evitar fracasos, si estás buscando mejorar tus resultados, tus ventas, tu persuasión, si querés ahorrar tiempo en tus preparaciones, si querés que este año realmente sea un año mejor, está en el lugar correcto donde yo te voy a mostrar cuáles son estas tácticas, cuáles son estas estrategias que nosotros utilizamos. Y como verás en todos los videos, nosotros aprendemos de los mejores. Por ejemplo, yo siempre muestro esta película, Saving Mr. Bang, una película donde Walt Disney convence a Mary Poppins, convence y es espectacular. Y acá tenemos todo un trabajo de preparación, donde Tom Hanks hace todas las estrategias de persuasión que hizo Walt Disney para convencerla. Y debemos utilizar eso. Al no prepararme, no estoy utilizando lo mejor de mí mismo. Estoy utilizando lo que me viene a la cabeza. Pero la gran diferencia es que la gente que se prepara en la negociación, que estudia, que analiza, es la gente que puede estar atenta a la negociación, que puede improvisar, pero cuando no te preparas, no podés. Déjame que te muestre algo. Hay dos razones por las cuales no te preparas. La primera es, crees que sabes todo. Crees que lo sabes todo, no piensas que no vale la pena, pero ¿a qué nos referimos con esto? Vos fíjate que cuando creemos que no vale la pena, cuando vas sin prepararte, es una pérdida de tiempo para vos y para la contraparte. ¿Por qué? Porque haz este número. Por cada minuto de preparación, podés ahorrar siete minutos de negociación. Pensé en esto. Si vos sabes lo que vos querés, ayudás a identificar al otro lo que él quiere y lo que vos podés dar. Pero cuando no sabemos lo que nosotros queremos, cuando no sabemos lo que nosotros podemos dar, que esa es la preparación, eso es lo que tenemos que trabajar, tenemos que buscar. El hecho está bien. Y tenemos que prepararnos. ¿Para qué? Para mostrarle a la contraparte que somos el mejor, que somos lo mejor en esto y que podemos ayudarlo al otro. Ahí es cuando el otro va a empezar a entendernos. Tenemos que entender para ser entendidos. Vale la pena. Ahora lo ves. Déjame que te deje la segunda razón. No sabes cómo hacerlo y nunca viste los beneficios. Mucha gente cree que sabe. ¿Por qué? Porque creen que prepararse es bañarse, cambiarse e irse a la reunión. Eso no es prepararse. Creen que prepararse es aceptar todo lo que el otro quiere hacer. Eso no es prepararse. Prepararse requiere que vos creas y sepas que vas a hacer lo mejor, para hacer sentir al otro lo mejor. Y la gente que sabe y que se esfuerza, se prepara y obtiene qué es lo que quiere lograr. Entiende qué es lo más importante. Entiende cuáles son los principales objetivos, los míos y los de ellos. Entiende cuáles son los objetivos secundarios. ¿No? Entiende. Comienza a entender. Comienza a definir el problema. Comienza a ver el marco. Todo esto nos hace ver y nos muestra los intereses reales. Entonces, cuando nosotros sabemos, podemos lograr en una reunión lo que mucha gente, el mediocre, logra en tres reuniones. Por eso, te invito a que veas, a que trabajes con nosotros en cómo nos preparamos, cómo utilizamos esto para lograr mejores beneficios. Este es uno de los formularios que utilizamos. Y vos podés ver todos los comentarios que tenemos acá en el Instituto de Negociación sobre la fórmula, cómo trabajamos, las cosas que hacemos. O también analizar películas, analizar estrategias grandes. Vos sabías que John Kennedy, gracias a él y a la preparación que él tuvo, donde el ejército de los Estados Unidos estaba presionándolo para que ataque, para que ataque a Cuba, para que desmantele y que se arme un lío con Rusia en 1962, 1963. Y Kennedy, John Kennedy, que dice esto de los 13 días, fue una negociación de 13 días con los rusos. Y ahí es donde él se prepara, pero él se prepara más allá de lo normal. Él se prepara entendiendo cómo los rusos estaban actuando y por qué estaban actuando. Y gracias a esa preparación que hoy en día la podemos ver en esta película donde trabaja Kevin Costner, y yo te lo explico, en nuestra preparación te muestro cómo hacer para que no caigas en un pozo sin fondo, no caigas en algo que no tiene salida, sino que empieces a entender cómo podés lograr mejores resultados. Todos podemos lograr mejores resultados. Y la gente que estudia, que analiza cómo negociar mejor, gana más, obtiene más, cierra más acuerdos. El secreto está en no tratar de descubrir nada, sino en ver cómo Kennedy lo hizo, cómo Walt Disney lo hizo. Estamos hablando de gente que realmente logró muchísimo. Cómo yo puedo estudiar a esas personas, cómo puedo analizarlas para saber lo que están. Yo no quiero caer en un pozo más. Sin preparación, tarde o temprano caerás en ese pozo. Y ese sin fondo nunca más vas a salir. Entonces, sin preparación te quejas de la táctica, te quejas de la estrategia. Es mucho más fácil culpar al otro que decir que no me preparé lo suficiente, no comprendí al otro, como Kennedy comprendió a los rusos y evitó una tercera guerra mundial. Entonces, tenemos que dejar de negociar sin prepararnos. ¿Por qué? Porque es solo una pérdida de tiempo. Estamos perdiendo no solo tu tiempo, sino estás perdiendo tu reputación. Y cada vez más, y te hace más débil. Cada vez que uno pierde, lo hace uno más débil. Hay mucha gente que está mirándote y va viendo y se da cuenta que sos uno más. Entonces, como nos dijo Benjamin Franklin, no nos olvidemos de eso. Si no te preparas, ¿qué estás haciendo? Te estás preparando para fallar. Lo dice uno de nuestros clientes. Entonces, él vio y él entendió cómo la preparación lo ayudó a él a entender más a sus pacientes. Y entonces, cuando uno entiende más a ello, ahí es donde uno empieza a obtener. ¿Por qué? Porque la preparación tiene grandes beneficios. Veamos algunos beneficios. Tienes paso a paso el plan de juego para ejecutar tu estrategia de negociación. Si trabajas con nosotros, yo te puedo ayudar a que veas cómo durante la preparación vamos a ver distintos lugares donde paso a paso vamos a analizar y vamos a tener contingencias. Vamos a tener lugares donde sabemos que si el otro hace esto, hace el otro, nosotros movilizamos y nos acomodamos de otra forma. Porque tenemos que prestar atención en esto. Tenemos que buscar eso. Ese beneficio de prepararte es fantástico. Yo tengo que tener algo que paso a paso pueda llevar. Hoy tengo que tener una fórmula, tengo que tener un método probado. ¿Por qué voy a seguir inventando si no hace falta hoy en día inventar? Estamos negociando todos los días. Hemos negociado aquí, tenemos que tener una negociación más de 10.000 veces. Más de 500 millones de dólares para nuestros clientes. Por eso, busca un método probado. Debes tener preguntas críticas que debes hacer. Debes tener puntos de búsqueda de inflexión. Puntos, criterios. Puedes ver, como yo te mostraba distintas películas, ver cómo la historia se repite. Entonces, en vez de repetir un error en la historia, yo te invito a que con nosotros trabajes a repetir algo que sea mejor. Algo que está probado y que lo vas a probar vos y te va a gustar hacerlo una y otra vez. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta. Hay cosas claves. Hay cosas que se repiten, pero hay que saber usarlas. Como, por ejemplo, el formulario de las 10 preguntas críticas con las que trabajamos nosotros. Donde ahí vos te das cuenta y las discutimos tantas veces y se puede adaptar a toda negociación. Pero la forma está en cómo lo adaptamos. La forma está en los criterios que utilizamos. Y en pequeñas tácticas y estrategias que te hacen construir, ¿qué? Tu equipo, tu equipo te hacen construir tu estrategia, te hagan construir tu sinergia, ¿no? Busca eso, construí una estrategia ganadora. Por eso, los elementos claves que necesitas para este gran salto, ya sea en tus ventas, ya sea en cómo cerrar acuerdos, ya sea en cómo mejorar tu relación con tus pares, la preparación te deja obtener mejor sinergia, te deja escalar, te deja ver lo que es posible y lo que puede ser posible, pero no te conviene. Entonces, cuando vamos a ese lugar, pues ya sabes cómo hacer y retroceder. No te olvides de eso. Los grandes saltos se dan cuando uno se va preparando de a poco. O me decís una final de fútbol, se juega la final, o esa gente se preparó toda su vida para jugar esa final. ¿Juegan maestro porque es la final o se han preparado toda su vida para jugar esa final? Ahí está la estrategia. Entonces, si de esto depende tu sueldo, tus ingresos, la posibilidad de tener una mejor casa, mejor auto, mejor negocio, lo que sea, mejor relación. Entonces, ¿vas a dejar eso al azar? ¿No es importante el saber realmente invertir tu tiempo y estar cómodo con vos mismo para saber en lo que es posible o no es posible? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo trabajarlo? Yo soy Pablo Linzwein, es parte de negociación, fundado del Instituto de Negociación acá en Pittsburgh, Pensilvania. Autor del libro Nunca temas, pero más importante que esos son los clientes con los que trabajamos, como Google, Bimbo, Grand I, PPG. Pero, fíjate una cosa, yo quiero que vos prestes atención, que vos veas cómo nosotros estudiamos, cuáles son esas tácticas de creación de valor, cómo voy a buscar ese ganar-ganar, cuáles son esas tácticas, cómo me voy a adaptar. Esta es la mesa, acá está la mesa y hay todos esos elementos que nosotros te vamos llevando, te vamos ayudando a ese estilo de negociación. ¿Cuál es tu estilo de negociación? ¿Te has sentado con alguien que sepa de esto y que pongas toda su vida, como la he puesto yo, más de 26 años en entender? Y te dicen, mira, está bueno esto, esto, lo otro, yo mejoraría. Porque cada uno tiene su estilo distinto y no lo tenés que cambiar, sino tenés que darte cuenta y adaptar cosas que te van a ayudar a vos. ¿Y cómo logramos eso? Justamente lo logramos con este tipo. Te voy a dar la oportunidad de ver un curso, un curso nuestro. Y para toda la gente que está viendo nuestro canal, porque estás viéndolo acá en nuestro canal, le vamos a dar una gran, gran oportunidad de comprarlo a precio nada. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver casos prácticos, lo vas a trabajar conmigo. Vamos a ver herramientas claves para negociar, para tener feedback, pero no un feedback mentiroso, feedback mío. Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Y feedback de tus compañeros, porque muchas veces necesitamos tener feedback de nuestros compañeros. Para tener videos, tutoriales, para mejorar cada una de nuestras partes. ¿Hacia dónde vamos y cómo vamos? Vamos a tener coaching uno a uno y grupal, pero uno a uno con toda la gente. Con toda la gente que viene al instituto de negociación, sea lo que sea. No importa el nivel en que la persona entra. Yo me hago responsable de ayudarlo a trabajar. ¿Para qué? Para que mejore. Para que el objetivo si está buscando lo consiga. Clases en vivo. Las tenemos clases en vivo. Esto que te voy a ofrecer ahora, en este momento, es un curso magistral. Este el valor es de 1.459. Pero ni siquiera, escúchame bien, ni siquiera vas a pagar 149. Si estás acá, es porque te interesa y te gusta. Y nosotros estamos buscando gente que esté motivada, pues estamos lanzándolo a esto. Lo estamos lanzando a este curso donde vamos a trabajar no solo con películas, vamos a trabajar con videos tutoriales. Ya hemos puesto todo. Tenemos una plataforma espectacular donde te vamos a ayudar a ver, a trabajar y vamos a discutir cosas como estas. ¿O no? Bueno, el abogado del diablo. ¿A quién le gustaría ver las cosas que podés aprender de esta película? Como hemos visto las otras. Pero hay un montón de cosas que juntos podemos ver. Porque una vez que aprendes a negociar, eso te sirve para toda tu vida. Todos los años tenés que mejorar tus ingresos. Todos los meses tenés que mejorar. No solo para tu familia, sino para tu empresa. Pero hay algo para ti. Es espectacular. Por eso te digo, quédate, mira esto. Porque no solo te voy a mostrar los bonos que tenemos, sino las cosas que estamos haciendo. La oferta de hoy es un 75% de descuento. ¿Me escuchaste bien? 75% de descuento. Porque mira, porque en la vida, lo dijo Abraham Lincoln, dame seis horas para cortar un árbol y me pasaré las cuatro primeras horas afilando el hacha. ¿Y qué importancia tiene eso? Tenemos que aprender a afilar el hacha. Afilar el hacha, justamente, tenemos que aprender a prepararnos. Prepararnos estratégicamente, ver ejemplos, ver otra gente, ver cómo hacen los que hacen, para que nos ayuden a nosotros a realmente estar en primera línea. Entonces, como te decía, de los 199, no. No vamos a cobrar únicamente para la gente que está acá y la gente que lo está viendo en el canal nuestro, porque estamos lanzando esto. Después sí va a estar en 149. Pero, cuidado, tenés que poner este código. Poné este código. ¿Y en dónde lo pones el código? Cuando entras a esta página, vas a tener que poner el código Pablo2022. Esta es la página. Te aparece la oferta y pones acá, Pablo2022. Cuando pongas eso, vas a tener un descuento de 112 dólares. O sea, que vas a estar pagando 37 y es garantía total. O sea, que si por algún motivo no te gusta, quédate tranquilo. Vas a tener contacto conmigo. Me escribís y te devolvemos el 100% del dinero. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que trabajemos juntos. Te invito a que trabajes con nosotros, con el equipo nuestro, grupal. Y vamos a tener clases uno a uno. Videos tutoriales. Todo el material teórico. Lo tenés todo acá, todo en la plataforma. Tenés clases grupales donde vamos a discutir todos los temas. Vamos a discutir. Tenés, por ejemplo, las películas que estábamos hablando. Tenés el coaching uno a uno. Que voy a dar con todo. ¿Para qué? Porque como presidente y dueño de la empresa del título de negociación, estoy muy interesado en estar seguro de que cada una de las personas que viene y habla de nosotros sabe de negociar. Sabe cómo. Sabe las cosas que tiene que mejorar. Por eso, te invito ya, acordate del código Pablo 2022, el año Pablo 2022, escribirlo ya. Tenés que ir a esta página. Tenés que ir a la página linsuain.com, prepararse. Para que ustedes hagamos un grupo espectacular, un grupo elite, donde gente como este lobista empresarial te lo dice. A la larga la experiencia y la interacción es parte, es parte. Tenemos que todos tenerla. No pierdas un minuto más. Te invito a que ya mismo estés ingresando. ¿Por qué? Porque estas dos razones grandes de las que estábamos hablando, este secreto de la preparación, lo vamos a seguir discutiendo. Vamos a ver al fondo en el Instituto de Negociación, en estas clases, en estos videos, en estos tutoriales que te vamos a dar. No te olvides, entra la preparación, está en el link y vos fíjate cómo este curso te va a dar esto. Te va a dar herramientas, te va a dar clases prácticos, te va a dar feedback. Yo te lo voy a dar. No va a venir alguien más. Yo te lo voy a dar. Vas a tener videos tutoriales, vas a tener el coaching 1 a 1 y vas a tener clases en vivo, donde no solo es mi participación, pero sino también es la participación de otras personas en la mesa. Yo te invito a que formes parte de este grupo, de este elite que estamos armando para prepararnos. ¿Por qué? Porque está de más de decir los beneficios que hay. Los vimos, los analizamos y vamos a tener esto. Vamos a tener un bonus donde vamos a hacer un coaching exclusivo de entender cómo John Kennedy, Walt Disney y el diablo en esta película, cómo ellos hacen para prepararse en una forma extraordinariamente inteligente. ¿Por qué? Porque no solo es esto, no es solo es la preparación. Si en esta página, que la puedes buscar en cualquier video, si no estamos más allá nosotros. Tenemos que trabajar juntos para ver cómo generar tácticas, estrategias, sinergia. Y para todo el mundo, para todos los que estén con nosotros, vamos a darle un certificado, certificado de financiación de acá del Instituto de Negociación. Vas a tener que contar con un 80% de participación y eso lo vamos a hablar en detalles, pero te vamos a ayudar. Acá estamos para no ayudarte, garantizarte que vas a ser un mejor negociador. Todo esto solo por 37 dólares. Vas a decir, ok, sí señor, les digo, hay garantía 100%, es una gran oportunidad, está hecho para ustedes, estamos acá para trabajar con ustedes y para que trabajemos juntos. Te invito, suscríbete ya mismo y nos juntemos. Yo voy a llamarte, vamos a charlar, vamos a discutir, porque me interesa mucho ver tu estilo de negociación, porque de eso va a depender el tipo de negociación. 100% garantía, entra el código, acordate, pon el código este, linsuain.com, prepararse, y tenés a otra persona acá. La importancia que tiene el tema, como la información, los ejercicios prácticos, la dinámica que logra que todos nosotros y todos estos testimonios, gente de todas partes del mundo, te lo puede decir. Porque estamos acá para toda Latinoamérica, y eso es otra cosa, vas a conocer gente. Entonces, no podés dejar de obtener estos beneficios. Un minuto de preparación te hace ahorrar 7 minutos. Ahí, económicamente, si haces cuánto vale tu hora, te das cuenta la gran diferencia de que necesitas esto, no es que es una opción. Estar bien preparado muestra a la otra gente que eres el mejor. ¿Qué tienes que hacer? Entra acá, entra acá, linsuain.com, prepararse. Y nos vemos, porque yo después vas a hablar conmigo, 37 dólares. El riesgo es mío. Escríbame cualquier pregunta o escribime en el WhatsApp. El riesgo es nuestro. Queremos formar un super equipo para empezar a prepararnos y ver y que veas esa magia que tiene la preparación. Entra acá, linsuain.com, prepararse. Ponga el código este, Pablo2022. Nos vamos a estar reuniendo todas las semanas para que la gente vea cómo podemos lograr la mejor sinergia, las mejores estrategias, las mejores tácticas en todo esto que es la negociación. ¿Para qué? Para poder influir, para poder persuadir y para poder ser un mejor vendedor. Que tenemos que vender nuestras ideas, si no alguien te las va a vender a vos. ¿Cómo preparar una negociación exitosa? Gracias a uno de los comentarios acá en el canal de YouTube que quiere la gente que yo trabaje con esto en frente, acá en la computadora. Así que bueno, vamos a hacer una preparación. Vamos a ir de a poco. Vamos a ir completando juntos esto que te va a ayudar mucho a obtener una mejor negociación. Lo fundamental es darnos cuenta que cuando nos preparamos, esta preparación puede servir para varias negociaciones. Estamos preparándonos, entonces vamos a ir a una negociación, vamos a ir a otra. Sé que el proceso de negociación es distinto. Te invito a que te suscribas al canal de YouTube nuestro, Instituto de Negociación. Te suscribas y veas los procesos. El proceso de negociación son tres etapas, es muy bueno. Y también los siete elementos de Meteor Harba, el Bradna. Y un montón de videos, casos específicos, casos reales. Bien, entonces empecemos. ¿Qué tenemos que hacer primero? Bueno, primero es bajar esta hoja. Bajas que hasta el link, ¿no es cierto? Y estas son diez preguntas, ¿no? Acá las ves, son diez preguntas que vamos a ir una por una, vamos a ir para contestar, ¿no? Lo importante de esto es que lo tengas a mano, realices un consciente estudio de esto y empezar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es, primero vamos a analizar, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y parece simple, pero muchas veces cometemos grandes errores en no tener claro lo que yo quiero lograr. Y en vez de irme a lo que yo quiero lograr, lo que empezamos a hacer es agarrar e irnos a pelear al otro. E irnos a discutir con el otro porque nosotros queremos lo que el otro quiere. Y esté mal eso. Yo tengo que ser consciente de lo que yo quiero lograr. La primera, la pregunta uno. Y en base a eso, trabajo. Y muchas veces voy a tener que cuestionarme. ¿Por qué estoy discutiendo este tema? ¿Por qué estoy persiguiendo tal cosa? Y decir, ¿qué es lo que yo quiero lograr? Lo que yo quiero lograr es esto. Entonces uno luego lo lee y empieza a anotar. La pregunta número dos. ¿No es cierto? ¿Por qué este logro es importante para mí? ¿Qué es lo que trato de identificar? En mi nuevo libro, en mi nuevo libro de Nunca el tema es negociar. Ahí explico la importancia que tiene en identificar la necesidad. Es un capítulo entero. La necesidad de la contraparte. La contraparte es la persona más importante en la mesa. Por lo menos para mí. Porque para mí tiene que ser la persona más importante. Entonces yo sé, identifico tu necesidad. Identifico tu dolor, identifico tu problema. Y en base a eso voy a trabajar mejor. Te voy a conocer. Voy a poder generar sinergias. Voy a poder darte cosas que te van a ayudar. ¿No? A lograr lo que vos querés. Porque si vos lograr lo que vos querés, ¿Voy inmediatamente qué vas a hacer? ¿Me vas a dar a mí lo que yo quiero? ¿O no? Entonces, ahí tengo que trabajar. Es por eso es tan importante entender, ¿no es cierto? Este logro que yo quiero obtener. Así que bien. Entonces, vamos a la pregunta número 3. ¿No? De como pueden ver acá. Entonces, ¿cuáles son, no es cierto? Mis principales objetivos. Y ustedes fíjense como nosotros ponemos los míos y los de ellos. Yo tengo que empezar a especular acá. No solo los míos. Pero también empezar a especular cuáles pueden ser los objetivos de ellos. Que eso me puede ayudar a mí a entender más. A comprender. A ver qué otras cosas puedo hacer. Y si yo veo el mío y el de ellos. Yo puedo empezar a ver cómo yo puedo armar esta negociación. Cómo esta negociación se puede cerrar toda junta. Por eso es la clave de no solo ver lo que yo quiero. ¿No es cierto? Mis objetivos principales. Si no, también los de ellos. Y ahí estoy especulando. Entonces, vos me vas a preguntar. ¿Y para qué lo hago? Y bueno, porque cuando empiece la negociación. ¿Qué voy a preguntar? Voy a preguntar acá. Acá voy a estar en los de ellos. Voy a estar buscando. Voy a estar hablando de eso. Voy a estar analizando lo que ellos quieren. Justamente para descubrir esos intereses que ellos tienen acá. ¿No? Bien. ¿De ahí qué voy? De ahí me voy a los objetivos secundarios. La importancia de obtener y de ver estos objetivos secundarios es porque... ¿Cuáles son los objetivos que yo voy a poder dar? ¿Cuáles son los objetivos que voy a poder empezar a negociar? ¿Qué voy a poder dar y pedir por otro? Entonces, si yo sé que los... Yo tengo una lista muy larga de objetivos. Yo tengo que dividirla tres y tres. Entonces, me va a ayudar a poner categoría. A poner el orden de importancia. Porque, por lo general, cuando estamos yendo a la negociación. Es como que queremos todo. ¿O no? Queremos todo y pensamos que todo es importante. Y no es así. Tenemos que identificar, ¿no es cierto? ¿Cuáles son los principales y cuáles son los secundarios? Eso te va a ayudar a ser un mejor negociador. A equilibrar, a darte cuenta. Y pensar en los otros. ¿No es cierto? Pensá en ellos. Cómo ellos están trabajando. Cómo ellos valoran. Qué es lo que ellos valoran. Y también acá vamos a ir y vamos a preguntar. Vamos a investigar las cosas que ellos quieren. Y cómo las quieren. Y por qué las quieren. Vamos a ir investigando en todo eso. Que esa es la clave de estar preparado. Estar preparado te permite tener ideas. Tener cosas. Y fundamentalmente te permite no dejar dinero en la mesa. Acuérdense de eso, ¿no? Ustedes vieron la pistola que me regaló uno de mis clientes. ¿No? No regalen el dinero. No tiren el dinero. Lo importante es que sí. Si ustedes se preparan. Si ustedes siguen esta hoja. Es cuando el dinero lo van a mantener. Pero la persona que no se prepara. Que invierte tiempo en hablar, hablar, hablar. Y no en prepararse. Es la persona que no logra buenos resultados. Así que bueno. Sigamos. Vieron el punto 4. Vamos a la pregunta número 5. Fíjense en la pregunta número 5. Dice, ¿cuáles son los puntos que debo lograr? Y ¿cuáles son los puntos que quiero lograr? Entonces, acá de nuevo. Estoy jugando conmigo mismo. Me estoy conociendo a mí. Estoy tratando de estudiarme. Estoy viendo. Bueno. Por un lado, lo debo lograr. Para que el acuerdo sea satisfactorio. Para que yo esté contento. Para que mi jefe esté contento. Para que mi familia esté contento. Esto es lo que debo lograr. Y además también, ¿qué es lo que quiero lograr? ¿Qué es lo que sería bueno? Entonces, yo empiezo a analizar. Sigo estudiando. Porque mientras más preparado esté mi cabeza. Mi mindset. Más preparado esté. Mejor voy a ser como negociador. Entonces, simplemente estoy tratando de ir rápido en esto. Para que repasar. Y que bajen esta hoja. Y la practiquen. Entonces, si yo obtuve los objetivos principales. Objetivos secundarios. Ahora estoy viendo más en detalle. Bueno, esto lo quiero lograr. O sea, que esto lo puedo intercambiar. Puedo hacer esto. Si dedico el tiempo a lo que debo lograr primero. Me focalizo en eso. Y después, si sobre el tiempo. Si tengo más tiempo. Puedo avanzar en lo otro. Ahí es la mejor forma de trabajar. Y les va a ayudar muchísimo. Tienen que estar. Esta pregunta es clave. Es muy importante. Y tienen que estar bien, 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 bien comprometidos con esto. Después, la pregunta número 6. Ustedes fíjense. Es identificar posibles alternativas. Ustedes vieron. Si no lo han visto. Vean el video del VATNA. Best Alternative to the Negro Serial Agreement. O el video del M-A-A-N. Mejor alternativa al acuerdo negociado. Digo VATNA porque es internacionalmente conocido. El VATNA. VATNA está en castellano en todos los libros. En mi libro está VATNA. Porque está mucho más conocido que el MAN. Pero bueno. Yo acá tengo que empezar a trabajar en esto. ¿Qué es lo que tengo que empezar? Yo estoy trabajando con mi hoja. Y hago una lista. Arma una lista. Donde esta lista sea clara. Y pongas todas esas alternativas. Una vez que tengas todas esas alternativas. Que armas. O escribís acá atrás. Empezar a escribir. Lo importante es dedicarle tiempo a pensar en este acuerdo. Bueno. Escribís. O si es una empresa grande. Que hace una lista profesionalmente. Y después de esa lista de alternativas que tenés. Si yo no logro el acuerdo con vos. O si el acuerdo no nos sale. O lo que negociamos. Quiero compararlo con algo. Y ese es el VATNA. Entonces pego. Y de esa lista. Busco cuáles son los mejores. Cuáles son las mejores alternativas. Y cómo las puedo mejorar. Porque hay veces que. Tengo la alternativa. Pero también la puedo mejorar. Y una vez que yo la mejoro. Ahí la selecciono. Ok. Si este lo mejoro. Si este otro. Esta sería la alternativa que yo quiero. Entonces ahí trabajo. Punto número 6. Un punto clave. Lleva tiempo. Hay que invertir tiempo. Pero. Vale ahora. Vale ahora. Mientras. Mientras mejor. Lo definas. Más. Mejor te va a ir a la negociación. Vamos al punto número 7. Fíjense que siempre. Acá. Yo tengo que identificar el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces. Las personas. Se ponen a negociar otras cosas. Que no es el problema. Y nos ponemos a negociar. Lo que quiere el otro. No el problema que yo quiero. O. O. O lo que me parece que sería. Lo que tendría que negociar. O. O esto. Y. Y me pierdo. Me voy. Entonces. Tengo que volver. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? ¿No es cierto? Tengo que volver ahí. Tengo que darme cuenta. Este. Que. Que tengo que identificar el problema. Entonces. Yo tengo que negociar con la persona. Para resolver. Tal. Tal. Y tal tema. Ustedes ven. Estoy. Reiterando. Estoy trabajando. En ser. Bien. Conscientes. Bien. Bien. Conscientes. De justamente. Ese dolor. Ese problema. Esa necesidad. Que tiene. La contraparte. Y quiero descubrirla. Porque si yo la descubro. Si yo me doy cuenta. Que es lo que quiero. También lo puedo. Descubrir en los otros. Y me empiezo a dar cuenta. Si. Si yo no estoy claro. En lo que yo quiero lograr. En lo que yo necesito. Y me voy a desviar. Este. Porque. Si yo sé que alguien. Entiende mi dolor. Y. Y me muestra que me lo soluciona. Un dolor. Que necesito más ventas. Un dolor. Que necesito. Este. Un nuevo. Un nuevo. Una nueva persona. Un nuevo empleado. Un dolor. Que necesito. Comprar esta empresa. Un dolor. Que necesito. Cuando yo tengo eso. Es cuando. Veo que alguien. Lo puede solucionar. Y ahí. Me entusiasmo. O no. Entonces. Eso es lo que. Les digo. Trabajen. Mucho. 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 Entonces. Vamos. Este. A la pregunta. Número. Ocho. ¿Quién es la persona. Que tiene. Poder de decisión. A la cual. Tengo que persuadir. Fíjense. Simple pregunta. Pero. ¿Cuántas veces. Nos equivocamos. Estamos negociando. Con alguien. Que no tiene. Poder de decisión. Nos está haciendo. Perder el tiempo. Y vamos a perder el tiempo. Vamos a perder el tiempo. Y vamos a perder. ¿Qué? Dinero. Vamos a perder dinero. Entonces. No hagan eso. Hay que ver. Hay que trabajar. Con exactitud. ¿Quién es esa persona? ¿Con quién debemos. Negociar? Y. Si yo estoy trabajando. Hay una teoría. El principal. Agent. El principal. Y el agente. ¿No? Si yo estoy. Negociando con el. Agente. ¿No? Tengo que negociar con el agente. Y el principal. Va a tomar la decisión. Tengo que persuadirlo. A la gente. Y tengo que persuadir. De forma tal. Que la gente. Persuada. Al principal. A la persona principal. La persona que va a tomar la decisión. Y. Tratar de. Tener acceso a él. Tengo que pedir. Tengo que invitarme. A mí mismo. A verlo. A él. No. No se queden con que el otro le dijo. La negociación vale todo. Tengo que llegar. A verlo. Es. Es clave. Que le ponga ese esfuerzo. Quien la persona. ¿No es cierto? A la quien. Yo tengo que persuadir. ¿No es cierto? Y quiero llegar a ella. La pregunta. Número nueve. ¿Qué relación quiero tener. En el futuro. Con mi contraparte. Y por qué. Y bueno. Y acá me va a ver. Que si yo quiero tener una muy buena relación. Tengo que tener cuidado. En. En cómo demando. En el tipo de demandas. ¿Qué hago? En cómo voy a ir trabajando. Con el otro. En. ¿Cómo voy a manejar? ¿Qué tipo de información? ¿Cómo voy a desglosar? Las distintas cosas. Porque hay veces que. Si la relación es mucho más importante. Que los resultados. Porque tenemos. Porque vamos a generar resultados. A largo plazo. Como vamos a tener una relación comercial. A largo plazo. Entonces tengo que relajarme un poco. Por favor. No se olviden. Suscríbanse al canal nuestro. Acá de YouTube. Porque salen todos los días. Sale un video nuevo. Y pongan sus comentarios. ¿Por qué? Porque esto nos hace. Como nos ayuda. A generar estos videos. Gracias a los comentarios. Y gracias a las preguntas de ustedes. Entonces ustedes ven como. Esa relación al futuro. La relación que vos y yo tenemos. Te acabo de invitar a que se suscribas. Para que tengamos. Una relación a futuro. ¿No? Entonces. Si yo tengo que analizar eso. ¿Y por qué? Suponete que yo estoy comprando. Algo muy simple. ¿Qué sé yo? Algo que vale 200 dólares. 100 dólares. Y es mínimo. Lo compro. Y no voy a tener más relación con la persona. Entonces. Este. Es muy claro. Voy al punto. Pero si yo estoy comprando algo. Donde. Voy a tener una interacción. Por los próximos 5 años. Obviamente que tengo que tener cuidado. Con eso. Y ahí está la magia. De entender. Y de ver. Este. Que esto tengo que tener. Tengo que tenerlo en cuenta. Porque me va a servir. Tenerlo en cuenta. Este tema. El tema de la relación. Y de ahí. Vayamos a la pregunta. Número 10. ¿Qué obstáculos. Voy a tener que superar. Y cómo. Estoy pensando. Al principio. Yo creo que estos obstáculos. Son las objeciones. Que voy a lograr. Que voy a tener. Qué problemas está habiendo. Cuál está. Cómo esto. Entonces. Yo quiero. Quiero empezar a pensar. Cómo voy a superarme. Cómo. Cómo lo voy a llevar adelante. Si yo. Lo empiezo a escribir. Y empiezo a tomar ideas. Y tomar nota. De las cosas que puedo llegar a hacer. Y cómo me puedo llegar a manejar. Y cómo puedo. Me va a facilitar. La negociación. Me va a facilitar. Cuando esté. En la negociación. De. Generar. Mejor compromiso. Generar más éxito. Esta preparación. Yo te va a hacer que la negociación. Realmente fluya. Y tengo que ver. Tengo que ver. Cómo. Tengo que estudiarlo. Y acordate. Esto es. Esto te puede llevar una hora. Te puede llevar dos horas. Pero después uno lo va repasando. Y lo va trabajando. ¿Por qué? Porque fundamentalmente. Esto es algo personal. Que no hay ningún negociador. Que obtenga muy buenos resultados. Sin haber. Generado. Algo similar. Este es el. Esta es la mejor hoja de preparación. Porque la hemos hecho de 10. El libro mío. Tiene más. Son. Son dos hojas. Pero. Estas días. Se las recomiendo. Es simple. Este. Por lo menos. Para empezar a entrenar. Después vas a poder. Hasta vos mismo vas a armar. Qué tipo de preguntas. Quieres hacerte. No te olvides. Como siempre. Acá. Déjenme que les muestre. Acá. En el. En. A ver. Ahí está. Acá está. En el instituto de negociación. ¿No es cierto? Negociar siempre con pasión. Prestar. Atención. Escuchar con atención. Hablar con claridad. Para que. Para que te comprendan. Para que te sigan. Este. Y. Siempre. Busca tener ambición. Las personas que más ambiciones. Tienen. En una negociación. Son las personas. Que. Mejor resultados. Logran. Así que. De acá. Desde Estados Unidos. Pablo Linzwein. Desde el instituto de negociación. Les mando un fuerte abrazo. Acá está. La hoja. La explicación. De cómo irla llenando. Cómo ir trabajando. Para obtener una negociación. Con éxito. Y no te olvides. Que esta hoja. Vos la haces. Y vas a ir a distintas negociaciones. Y te va a servir. Una vez que se hace el trabajo. Te va a servir. Se va adaptando. Para distintas personas. Para distintas. Otras entidades. Pero. El trabajo más fuerte. Está. En conocerte a vos mismo. Pablo Linzwein. Desde el instituto de negociación. Suscríbete al canal nuestro. Y. No te olvides. Siempre. De poner tus preguntas. Qué es lo que más te gustó. De este video. Me gustaría escuchar. Y si Dios quiere. Algún día. Nos conoceremos en persona. Les mando un fuerte abrazo. Hasta luego. Y nos estamos viendo. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.